a quien recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias, queridos compatriotas, muchas gracias, les pido disculpas por la demora. El mal tiempo no nos ayudó porque hemos tenido que venir en helicóptero para poder cubrir todas las actividades, porque hay una serie de actividades que tenemos que hacer, que tomar decisiones cada día, desde el puesto de jefe de Estado tienes que tomar decisiones que involucran, solucionan problemas en las 25 regiones del país, no solamente en Lima, tenemos en diferentes regiones temas que resolver, entonces no hay mucho tiempo, pero me da gusto dedicarle un poco de este tiempo que tengo para venir aquí a Santa María y con mi presencia certificar que esta es la política de Estado. Esto no es algo al azar, si bien es cierto, esto responde a una necesidad de los agricultores de toda esta zona de Lima Norte, pero es parte de la política, encaja de manera perfecta en una política de Estado que es la diversificación productiva, que es una política que hemos venido impulsando desde este gobierno. Por eso cuando Piero, nuestro ministro, nos dice que 25, 25 sitios nuevos que vamos a entregar, hay aproximadamente 20 que todavía están en ejecución, que vamos a dejar a que el siguiente gobierno los termine, porque lo importante es entender que el país no puede detenerse. Entonces, yo simplemente hago un balance de todo este esfuerzo de casi 5 años de trabajo que hemos venido haciendo y que el Perú se está transformando. Cuando llegamos al gobierno, había creo que 3 sitios, ¿no? 3 sitios había, y a media caña. Cuando yo visité el de Pucalpa, estaba a media caña, es una cuestión pequeña. Hoy día estamos sacando aproximadamente 45 sitios nuevos, tratando de identificar en cada región del país qué es, cuál es la actividad productiva que está todavía en su etapa rudimentaria, básica, para darle el impulso, ese impulso que le ayude a multiplicar de manera o aumentar de manera exponencial, las utilidades, la rentabilidad de su actividad. Porque acá podemos producir paltas, pero de repente en la merma se va un 20%. ¿Para qué se da? Pues para de repente comida para animales. Cuando con el aceite, y como dice Piero, podemos vender las botellitas de más de 60 soles. Entonces Nelson bromeaba, decía, pucha, acá hay que la merma, ¿no? Porque si es rentable, ¿por qué no? Entonces, esto nos hace competitivos, ¿no? Porque el Perú ha vivido básicamente de actividades extractivas, ¿no? Oro, plata, cobre, petróleo en su momento, caucho a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Y todo eso era básicamente lo que la naturaleza te puso. Inclusive la pesca. El Perú ha sido el primer productor de harina de pescado. Pero no por el ingenio de los pescadores, sino porque nuestro mar es el mar más rico del mundo, junto con el mar de Japón, son los más ricos del mundo gracias a la corriente fría de Humboldt. Que permite que haya el fitoplato, el sodoplato, y que esté la anchoveta, que es básicamente el inicio de la cadena evolutiva, o la cadena alimenticia de todo lo que es la pesca, todo lo que son las especies marinas. Entonces, solo había que meter la red y recoger nada más. Eso nos puede mantener en vida como país, pero no nos asegura el desarrollo. No nos permite seguir avanzando. Simplemente, como yo digo, es como vivir de lo que nos dejó la abuela, ¿no? Entonces, un día para pagar la renta vendemos las cucharas que nos dejaron de herencia. Otro día vendemos el azafate. Otro día vendemos el cuadrito. Y así. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Esa es la forma, la mentalidad colonial de la cual el Perú vivió 300 años. Porque cuando se instaló acá la colonia, después del encanato, la producción nacional no se quedaba en el Perú, se iba a España. Por eso es que pasamos la capital del imperio incaico, del Cusco, lo pasamos a Lima. ¿Por qué Lima? Es muy importante el callao, el puerto, para sacar todos los productos, sacarlos hacia Europa. Pero no quedaba acá el fruto de la producción. Entonces, el Perú comienza a empobrecerse, porque hay alguien que le está chupando sus recursos y nos olvidamos de desarrollar el Perú. En ese devenir, en esos años, descuidamos la educación, que era una actividad primordial de los incas. Después la descuidamos. ¿Por qué? Porque la educación de calidad para vivir del oro, de la plata, vivir de la minería. Y como la agricultura no era una actividad importante, no sostenía a la sociedad peruana, porque con el oro que vendíamos en el extranjero, comprábamos las frutas, traíamos paltas mexicanas, traíamos de diversas partes del mundo, traíamos los productos agrícolas. Entonces la agricultura estaba abandonada. Hoy día estamos cambiando la situación. Hoy día decimos que si queremos seguir siendo competitivos, si no queremos seguir siendo atrasados, y que los otros países avancen más rápido que nosotros, tienen que cambiar esa mentalidad. Tenemos que tener una mentalidad republicana. Una mentalidad nos haga ver que si queremos sacar a nuestros hijos de la pobreza, si queremos que nuestros hijos y nuestros hijos no terminen vendiendo las chacras, no terminen vendiendo la tierra y yéndose a la ciudad, a vivir en un departamento, un asentamiento humano, y vender golosinas en la calle, entonces esa chacra nos tiene que producir, y tiene que producir más. Y para esto se crea un site, para sacarle el jugo a cada producto, industrializar el producto, de tal manera que nada se desperdicia, hasta la cáscara, de alguna manera tiene que dar plata. Por eso ponemos este site acá. Y esto es parte de la política de diversificación productiva. La diversificación productiva no es para los grandes capitales. La diversificación productiva con una visión de inclusión social, es para los pequeños. Es porque los grandes tienen tecnología de punta. Hoy día hay que colocar la primera piedra de un proyecto multimillonario. Un proyecto que en 17 años va a generar inversión por 1.600 millones de dólares, o más. Y que solamente en la primera fase son algo de 450 millones de dólares. Vamos a hablar de más de 1.500 millones de soles. Eso es para los grandes. Está bien, porque eso también ayuda al desarrollo. Pero, ¿qué hay de los pequeños? ¿Quién mira a los pequeños? ¿Quién mira a la agricultura? El gobierno tiene que hacerlo. Por eso somos nacionalistas. Porque el desarrollo viene de abajo, de adentro. No podemos pensar que el Perú va a ser moderno cuando tenemos un sector agrícola en Lima mismo, rudimentario. Por eso es un deber levantar este tipo de infraestructuras para que ayuden a que este agricultor de Lima Norte tenga más oportunidades. Que pueda competir no solamente con la agricultura equipa, no solamente con las paltas moqueonas, sino que pueda competir afuera. Yo lo he dicho algo que sí. Hace día, digamos, no existe el mapa del mundo en mis productos. No existíamos. Ya somos el segundo doctor. Ganarle a los mexicanos. Ganarle a nuestros hermanos mexicanos. Pero depende de ustedes, de dar la mano, de trabajarlos. Y eso va a ser más para ustedes. Entonces va a cambiar esto cuando veamos, acá unos 5 años, unos 10 años, en el campo, que cada uno de ustedes tenga su casita. De material noble, que tenga móvil, y que puedan enviar sus hijos a la universidad. Y que puedan ver, puedan sentarse a tomar un cafecito, viendo la puesta de sol. Porque eso va a involucrar que tienen agua. Va a involucrar que tienen plata para comprar su café y para tomar un rato de siesta y mirar cómo sus hijos hacen sus tareas porque tienen electricidad y están haciendo sus tareas. Y viendo su campo. Y puedes controlar su tractorcito. Eso es desarrollo. Cuando vea eso, diré, estamos cambiando. Porque como país hemos cambiado. Ya no somos un país pobre. Por renta, hoy día somos un país de renta media. Pero eso no quiere decir que ya no existan los pobres. Lo que quiere decir es que hoy día hay una oportunidad para consolidar ese nuevo peldaño que ha subido el Perú en estos años pero que todavía arrastra rezagos de desigualdad, de atraso. Justo en Chancay habíamos cantado el himno nacional y como siempre digo, ¿no? Somos libres. El problema ya no es que seamos libres sino que no somos iguales. Somos libres. Se creó el himno nacional cuando entramos a la república. Como la mayoría de países latinoamericanos salimos de la colonia. Del vasallaje. Entonces sí es importante colocar en el himno nacional la palabra somos o la frase somos libres. Pero ya hoy día somos libres, pues. ¿No? Pero si no hay igualdad ¿de qué te sirve la libertad? Es por eso que vengo acá con mi presencia, con solidar y decirles yo certifico esta política de Estado. Yo estoy de acuerdo como gobierno que se hagan este. Porque de esta manera nuestros hijos van a ser más libres que sus padres. Porque van a tener más opciones que sus padres. Van a tener la oportunidad de escoger entre una cosa o la otra cosa. Y no verse en la necesidad de que si no hace lo que hoy día está haciendo no come mañana. Eso es lo que estamos construyendo. Un site que nos ayude a dejar la mentalidad colonial de vivir de la minería solamente. ¿No? De vivir de la pesca solamente y nos ponga una mentalidad de remangarnos la camisa y hacer que lo que hoy día estamos produciendo y vale 100 que vale 1000 cuando pase por acá. Y eso está en el compromiso de ustedes está en el compromiso de nosotros como gobierno tratar de que este tipo de infraestructura valga la pena y que se convierta o signifique una transformación. Esa es la transformación de que llegamos cuando con Nadine en un país ya veíamos la necesidad de dejar que darle una oportunidad a los que nunca tuvieron una oportunidad. La gente que tiene plata entonces tiene pero que hay de los que no tienen eso no tiene oportunidad. Entonces la transformación también significa construir una oportunidad para ti o para tus hijos. Si ya es para ti será para tus hijos porque tampoco ya pues hacer allá que podemos hacerlo pero por lo menos por los hijos y los nietos a lo que hemos pasado valga la pena. Ese es el compromiso que he hecho desde que soy Presidente de la República y desde antes creía que eso es lo que se tiene que hacer en un gobierno. Por eso no solamente estamos trabajando para obras que inauguraremos este año o en el gobierno sino las obras que vamos a dejar para el siguiente gobierno ¿no? Porque creo que el Perú merece la oportunidad de continuar. Estamos compitiendo a nivel mundial en grandes ligas. Estamos compitiendo con países de Asia. Estamos compitiendo con países de la... Y hoy día frente a una región de América Latina que está creciendo económicamente que está aumentando la pobreza hoy día el Perú sigue creciendo. Hemos en casi 5 años de gobierno hemos sacado 225 mil peruanos y peruanas de la pobreza y casi un millón de la extrema pobreza. Hemos generado casi un millón de empleos. Hemos promovido casi 250 mil viviendas. El doble más del doble de lo que se promovía en el quinquenio anterior. Hemos creado una política social. Antes de este gobierno no había Pensión 65 BK18 Cunamás Jalihuarma no habían estos programas productivos no había Miriego no había Jacubiña hemos creado 30 aproximadamente 30 programas sociales para atender cada necesidad. De repente acá nadie sabe lo que es el Pías pero en la Amazonía ellos sí conocen los Pías son estas embarcaciones que llevan un hospital dentro y navegan por los ríos de la Amazonía curando la salud llevando programas sociales llevando el Banco de la Nación llevando la RENIC en esas embarcaciones y resuelven el problema y ayudan a resolver entonces acá conocerán otros programas seguramente deben conocer BK18 y otros programas Pensión 65 pero de repente el Pías no y allá de repente no conocen los programas que hay acá porque esto es una política entonces estamos dejando como un legado de gobierno una política social que antes no la había cuando llegamos a gobierno les cuento solo habían algo de 300 jóvenes becarios que tenían una beca de estudio y lo gracioso era que ninguna la pagaba el Estado todo lo pagaban las embajadas hoy día estamos en más de 100.000 peruanos jóvenes que tienen una oportunidad de estudiar a costa del Estado eso nos acumula como se dice porque hemos tenido que construir el sistema y hemos tenido que avanzar en esto que el siguiente gobierno lo doble coca 200.000 en este gobierno tenemos ya medio millón de adultos mayores de 65 años pobres que tienen una pensión que el siguiente gobierno ponga un millón en este gobierno encontramos que no había un programa nacional un sistema nacional de alimentación en escuelas públicas hoy día Jaliparma da raciones a 3.000 millones de jóvenes a diario a nivel nacional en las escuelas públicas que el siguiente gobierno aumente esto a la secundaria seguimos avanzando y así son las cosas que estamos dejando si nosotros nos hemos comprometido en promover 45 sitios aproximadamente ¿no? públicos y privados ¿no? que el siguiente gobierno sea por lo menos 50 pues porque a nosotros nos ha costado a ver si entonces le estamos dejando el coche prendido y funcionando que el otro haga más pues porque al final cada valle en la costa cada valle en la sierra cada valle en la selva necesita un site para sacar adelante los productos nosotros vamos a continuar trabajando hasta el último minuto que nos han mandado ustedes como pueblo y agradecerles a cada uno de ustedes que nos dio la oportunidad porque cuando llegamos al gobierno decían que creían que era un salto al vacío no ha sido un salto al vacío ha sido un salto hacia arriba hacia seguir avanzando con el Perú de la mano de nuestros hijos de la mano de nuestras familias eso es lo que estamos haciendo hoy día y pasando al tema local doméstico cuando venía acá había unas compatriotas que me decían que no tienen o tienen racionada el agua ese proyecto que es de pozos creo ya mientras el alcalde estaba hablando yo estoy averiguando entonces está con observaciones porque falta estudio topográfico falta otras cosas más entonces yo le propongo al alcalde me lo llevo en helicóptero hoy a Lima que vaya a hablar con el ministro de vivienda para que resuelva el problema salvo que salvo que no le den permiso que se quede allá en Lima no que se quede otra vez no hay problema que regrese no hay problema listos señores muchas gracias que haya Santa María que haya en Lima gracias